¿Qué pasa entrenadores? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Fer, se viene un nuevo evento interesante a Pokémon GO Pues la verdad chicos, es que nos sorprende bastante, se viene Lunala y se viene Solgaleo a Pokémon GO en los próximos días Este evento está bastante, pero bastante bueno, está súper interesante, aparte de estos Pokémon que vienen También se vienen los Ultraentes, los vamos a tener el día 27 a todos los Ultraentes en incursiones Y eso es súper bueno, es súper increíble, ¿por qué? Porque muchos no hemos capturado a más de alguno de los Ultraentes Y esta obviamente va a ser una de las pocas oportunidades que vamos a tener para poder capturar a todos estos Ultraentes Y pues este evento dará inicio el día 23 de noviembre y va a terminar el 28 de noviembre O sea, tenemos varios días para poder hacer varias cositas, para poder capturar a algunos Pokémon Porque también tendremos en incursiones a Mega Home Dome Y también chicos, tendremos en incursiones a Tentacruel, tendremos a Druddigon, también tendremos a Braviar y Dejizui Que vuelve a incursiones por si no lo tienen, pues esta es la oportunidad de hacernos con estos Pokémon También habrá una posibilidad mayor de poder conseguir a Minchino en su versión Shiny, chicos Esto también está increíble, está bastante bien, se libera para poderlo conseguir con mayor oportunidad Shiny O sea, ya estaba liberado, pero ahora vamos a tener una oportunidad mayor para quienes no lo tengan También es otra oportunidad para poder capturar a este Shiny Y también chicos, acá pues estos Pokémon aparecerán en algunas otras incursiones Que también estarán disponibles para este evento, que está bastante bien, la verdad es que está genial A mí en lo particular me gusta mucho Además también tenemos cielo nebuloso, genial La verdad es que con los cielos Pokémon GO se ha lucido bastante, lo han hecho bastante bien Y ahora pues creo que no va a ser la excepción nuevamente, tenemos otra vez cielo nebuloso en Pokémon GO Y bueno, pues ya como es normal también tendremos algunos artículos para el avatar que es importante Están bastante bien, están bastante bonitos, obviamente tienen un precio Para quienes gusten de estos artículos pues también van a estar disponibles en la tienda Pues la verdad chicos, esto es prácticamente casi todo el evento Tendremos también una pequeña investigación temporal por ahí Para poder evolucionar a Cosmo en Cosmoven Y pues prácticamente chicos, como les digo, esto es todo lo que se viene del evento Está resumido, sumamente resumido Pero el evento en sí está bastante cargado Trae bastantes cositas, bastantes sorpresas Bastantes Pokémon que incluso no hemos capturado algunos Pues acá es la oportunidad como les digo Y pues nada, a esperar el día 23 de noviembre para poder hacernos este evento Y con todos estos Pokémon Chicos, los invito a suscribirse, a dejar like, a comentar acá abajo A seguirme en mis redes sociales también, que es importante chicos Ahí subo toda la información del mundo de Pokémon Espero les haya gustado este video Gracias por el apoyo a cada uno de ustedes Y nos vemos en una próxima Adiós ¡Gracias!